Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Williams y como dicen ellos, dentro de poco habrá noticias sobre el nuevo patrocinador bueno, como sabemos este año se marcha a Martini como patrocinador principal del equipo de Grove y bueno, como sabemos el equipo inglés busca un nuevo patrocinador para poder tener un buen presupuesto no se sabe todavía quién será el nuevo patrocinador de Williams el año de Williams, bueno, este año ha sido uno de los peores para Williams en su historia como sabemos el equipo inglés ocupa el último puesto a la clasificación con solamente 7 puntos habiendo puntuado solamente en España y en Italia y a un mundo de Toro Rosso la novena clasificada y bueno, además para la próxima temporada ya no van a tener el patrocinio de la marca de licores Martini lo cual suponía una gran inyección de dinero sumada a la marcha del canadiense Lance Stroll que también aportaba capital y bueno, Claire Williams confirman que contarán con el mismo presupuesto para el próximo año y trabajarán para recuperar el rendimiento que perdieron esta temporada hacer lo peor que esta temporada va a ser bien complicado pero Williams no se sabe qué rendimiento podrá tener el año que viene y hasta que no vean al resto de equipo no sabrán qué lugar van a ocupar en la parrilla pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao